Música Yo hoy me debo al Celta, me debo a esta gente que confió en mi Yo soy una persona que trabaja demasiado y siempre lo voy a hacer Vengo a aportar mi granito de arena para poder conseguir los objetivos del club Y el objetivo es estar en Europa, jugar una competición europea Nosotros estamos preparados para eso Yo creo que esto está empezando ahora, es el primer partido Hay mucho que trabajar, que mejorar Pero vamos por buen camino, hay un grupo muy bueno Y yo creo que trabajando y mejorando nos va a ir muy bien Yo elegí estar acá y me siento contento por eso Yo creo que no he tomado una mala decisión y espero que sea así Música 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 ¡Gracias!